Caminos El municipio cuenta con una amplia red de caminos rurales y cosecheros, los cuales hemos mantenido en condiciones favorables. Más de 500 kilómetros de camino se han rehabilitado, beneficiando a los habitantes de las 67 comunidades del municipio que transitan a diario por estos caminos, así como también beneficiamos a los agricultores que exportan sus productos a otras zonas de una mejor manera. Esta administración municipal que preside el ingeniero Abdón Marqués Marqués se compromete a mantener los caminos en condiciones favorables. Urbanización municipal Rehabilitamos el puente colgante que comunica a Playa Vicente con las comunidades de La Candelaria, Rancho Grande y Arroyo Seco, el cual se encontraba en mal estado. Asimismo, en el Nigromante, construimos el muro de contención con el cual evitamos que el camino se viera cortado por las corrientes de agua producto de la lluvia. Este se construyó a base de piedra de cal, en donde la comunidad hizo una aportación de 50 viajes de piedra de cal y el suministro del material de relleno, haciendo una inversión en este apartado por la cantidad de $1.571.431 pesos. Estímulos a la educación básica Como parte del programa de estímulos a la educación para niños de escasos recursos del ramo 033, cuya finalidad es evitar la deserción escolar, se han beneficiado con becas y despensas a 591 alumnos pertenecientes a 64 escuelas del municipio, haciendo una inversión en dicho programa por un monto de $1.764.478 pesos. Unidad Deportiva Gracias a la intervención de la Diputada Federal por el Distrito 20 con sede en Acayuca en Veracruz, licenciada Regina Vázquez Saúd, se logró gestionar un recurso para la rehabilitación de la unidad deportiva, el cual consiste en remodelación de la fachada principal, construcción de la instancia refresquería, la cual se pone a su disposición para cualquier evento infantil familiar, ésta se proporcionará de manera gratuita. Asimismo, se construyó la cancha de voleibol playero, se rehabilitó el campo de béisbol, se construyeron dos gimnasios al aire libre, así como también se construyeron cuatro juegos interactivos para niños y se rehabilitó el juego interactivo para niños que ya estaba. Se rehabilitaron columpios, resaladillas, sube y baja, baños, áreas de vestidores, se rehabilitó la pista de artretismo, se construyeron dos palapas y pintura en general. En esta rehabilitación se invirtieron 2 millones 500 mil pesos. Nuestra unidad deportiva es una de las más atractivas de nuestro estado, seguiremos haciendo las gestiones pertinentes para continuar envelleciéndola y complementarla. Los invitamos a que la sientan suya y que la cuiden. Continuemos haciendo deporte porque haciéndolo cuidamos nuestra salud. Comisión Nacional del Agua Logramos gestionar que la Comisión Nacional del Agua construyera el sistema integral de agua potable para la comunidad de ampliación Chilapa, observando la captación por medio de un cárcamo, electrificación, caseta de control, equipamiento, línea de conducción, tanque regulador, red de distribución y 50 tomas domiciliarias, atendiendo así a una comunidad de alto rezago social. Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz A través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, logramos que se dispusieran recursos financieros para el mantenimiento de la carretera estatal desde nuestros límites con el municipio de Isla hasta el crucero, con bacheo, arreglo de hombros y carpeta asfáltica. Secretaría de Gobierno Con el apoyo y respaldo de nuestro amigo el licenciado Erick Lagos Hernández, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, logramos la construcción de un puente vehicular en la zona urbana de la comunidad de Arenal Santana, en la cual se proporcionó el material de construcción y con la participación de los ciudadanos de dicha comunidad, se logró concluirlo. De igual forma, el Telebachillerato Playa Vicente se vio beneficiado con la construcción de cuatro espacios educativos equipados. Cabe mencionar que dos aulas fueron construidas con recursos municipales y las otras dos se construyeron gracias al apoyo del licenciado Erick. Debido a que dicha escuela no contaba con el material necesario para que los alumnos recibieran una educación de calidad, se le donaron pantallas y DVD. De igual forma, se apoyó con el pago de honorarios para el personal docente, ya que tiene una matrícula de 204 alumnos, de esta manera se ha logrado satisfacer la demanda educativa. Agradecemos el apoyo del licenciado Erick Lagos Hernández para la realización de estas importantes obras. Programa de Empleo Temporal Gracias a las gestiones realizadas ante la Diputada Federal por el Distrito 20 con sede en Acayuca, en Veracruz, licenciada Regina Vázquez Saúd, se logró implementar el Programa de Empleo Temporal 2014, con el cual se pudo apoyar con un estímulo económico a 65 personas de las comunidades de Nuevo Iscatlán, Arroyo León, Nuevo San Martín y la Colonia Andrés Gómez Alemán, a los cuales se le proporcionó la herramienta necesaria para realizar trabajos de deshierve de derecho de vía, limpieza y desasolvo de cuneta, afina y conformación de corona de terrecería en el tramo Camino Rural Nuevo Iscatlán-San Martín, desempeñando estas actividades de lunes a sábado, dos horas diarias. Cuadra Limpia Por medio de este programa pudimos apoyar de manera directa a escuelas y parques, con la pinta de bardas, guardiciones, poda de árboles, acceso, señalización en cruces de calles, limpieza en general, todo esto con la participación de los padres de familia, ediles, jefes de área y personal del ayuntamiento. Hacemos extensiva la invitación a toda la ciudadanía para que se organicen, nos soliciten este programa y acudiremos a sus escuelas, a la cuadra o al parque, apoyándoles con el material necesario y el apoyo del personal para el mejoramiento visual, recordándoles que dicho programa se aplicará durante toda esta administración 2014-2017. Embellezcamos nuestro municipio. Recursos propios Con recursos propios pudimos apoyar a la realización de varias obras y acciones donde contamos con la participación de los padres de familia y ciudadanos, entre las que destacan las siguientes pintura en la casa ejidal y pintura general en la escuela telesecundaria Justo Sierra de la Unión Juan Enríquez, pintura de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de esta cabecera municipal, regularización para el suministro de la energía eléctrica en el telebachillerato de la comunidad de Juan Enríquez, rehabilitación de aleros del puente en la zona urbana de la población de Sanja de Caña, complemento de la captación del sistema de agua potable de la comunidad de Edén de las Flores, construcción de cunetas y vado del tramo carretero de Playa Vicente Salud Con la finalidad de dotar de un espacio para dar atención a las personas de capacidades diferentes, así como también a los que requieren de atención para rehabilitarse, llevamos a cabo la construcción de la unidad básica de rehabilitación, gracias a la señora Karime Macías de Duarte, presidenta del DIF estatal, contamos con el equipamiento de la misma. Al mismo tiempo, construimos el comedor comunitario posada para la atención de la mujer embarazada, con comedor y albergue, estas son las obras que consideramos de gran impacto social, atendiendo a las zonas de atención prioritaria, tal como nos marca la Cruzada Nacional Sin Hambre, espacios que brindarán servicio a todo nuestro municipio. El albergue es un lugar donde podemos atender a los familiares de los internos en el hospital, proporcionándoles un espacio para su aseo, reposo, alimentación. Al mismo tiempo, podemos dar atención a la mujer embarazada con asistencia médica, espacio y estancia para antes del parto y que cuando éste se presente, canalizarlas al hospital de manera inmediata, al área de quirófano, de ser necesario. Contamos con un comedor comunitario, cocina, área de lavandería, patio de servicio, albergue para 12 hombres, 12 mujeres, con sus respectivos servicios sanitarios. Esta obra la construimos en esta cabecera municipal, a un costado del hospital, la cual ponemos a su servicio, invirtiendo en este rubro la cantidad de 3.649.162 pesos, sin considerar mobiliario ni equipamiento. En el rubro de obras públicas, en este ejercicio 2014, logramos que se aplicaran recursos financieros a nuestro municipio de Playa Vicente, con recursos municipalizados, aportación estatal y federal, por un monto total de 59.188.125 pesos. Estos fueron los primeros 356 días de trabajo. Lo hicimos con dedicación y amor al prójimo. Supimos escuchar la voz de la niñez, las mujeres embarazadas, las mujeres y hombres del campo, los adultos mayores, personas con capacidades diferentes, habitantes y líderes de colonias, el deportista, la ama de casa, los jóvenes, el empresario, los inversionistas, los comerciantes, los consultores, autoridades de las comunidades. Cada quien tiene una opinión interesante, una preocupación, una idea. Saberlos escuchar y plasmar los puntos de vista en acciones de gobierno es la tarea. Esa fue la fórmula que nos dio grandes satisfacciones, remarcando el sello, Unidos por el Progreso. Nunca se ha visto una obra buena, ¿no? Porque se van a beneficiar a muchos niños y en aquel entonces que yo estudié en esta institución, pues no había nada de eso. Todo estaba feo, pues ya ven cómo está allá y aquí hay. Pues se ve que está bonito y gracias por al ingeniero Agdón que nos haya mandado esta obra porque, pues parece nada, pues los hechos no se juzgan como lo digo, ¿no? Es, queda bien el alcalde porque el alcalde se ve que está echando ganas dentro del pueblo, pues, porque esto es al beneficio de la comunidad y todos los niños se van a estar beneficiados, me siento orgulloso. Les damos las gracias de todo lo que nos han ayudado ahorita, porque ningún presidente nos había ayudado. Y aquí está pues también el compañero Vicente. Vicente, pásale. Son de la gente que ha iniciado esta colonia Cuauhtémoc y hoy después de casi 50 años ya tienen alumbrado público. Esperemos que lo disfruten muchos años más. Gracias. Bueno, pues de mi parte yo les doy gracias porque por este favor tan grande que nos han hecho a todos. Pues esta obra del agua potable será un beneficio para toda la comunidad de aquí de la Ampliación Chilapa, ya que era pues realmente un pueblo olvidado por el gobierno, porque no teníamos, hace dos años aproximadamente no teníamos luz eléctrica y no teníamos agua potable. Y ahorita pues por lo menos gracias a Dios ya tenemos luz eléctrica y el agua potable que será un beneficio para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros hijos, para que como familia pues vivamos ahora sí una familia, por lo menos con esos beneficios básicos para que nuestras familias nos carezcan de lo indispensable. Gracias. Queremos decir que es una obra magnífica, es algo muy importante para nuestra comunidad, dado el caso que aquí las personas que más necesitan son las que vienen de las poblaciones más lejanas. Pues antes que nada felicitar a toda la región de Playa Vicente, una obra que el señor presidente municipal, el Naptón Marqués Marqués, les entrega, les va a entregar, que va a ser de beneficio no solamente para nuestro municipio sino para toda la región. Una obra de vital importancia para las mujeres embarazadas de nuestra zona y créame que cuenta con todo el apoyo de nosotros como hospital, de la Secretaría de Salud. Nos unimos a la buena intención, a la buena fe y a los buenos deseos de nuestro secretario de Salud de sacar adelante este proyecto. Un proyecto inimaginable en Playa Vicente que hoy se vuelve realidad. Muchas felicidades y muchas gracias al señor presidente municipal Naptón Marqués Marqués. Gracias porque en verdad estábamos batallando con este sistema de agua. Yo hace poco que entré de presidente en este comité y pues una falladera de agua y fuimos a ver al señor presidente y bueno, estoy muy agradecido con él porque bueno, rápido, rápido fue esta construcción, rápido, yo siento que muy rápido y bueno, estoy muy contento ahora sí con el señor alcalde, don Naptón. Gracias. 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 Gracias al presidente. Gracias.